Deja ya de hostigarme Tu deseo de mayor edad Deja ya de molestarme Pues mi vida está sobre la verdad Deja ya de fastidiarme Que deseos tienes tu sobre mi Separarme de mi razón De ser El ser que vive dentro de mi Eres tu motivo De continuas discusiones Mil llantos Peleas Separación total Eres tu Un deseo Momentáneo y pasajero Un monumento Una bandera De la soledad De la soledad Deja ya de hostigarme Tu deseo de mayor edad Deja ya de molestarme Pues mi vida está sobre la verdad Deja ya de fastidiarme Que deseo de mayor edad Que deseos tienes tu sobre mi Separarme de mi razón De ser Del ser que vive Dentro de mi Dentro de mi Eres tu Un motivo Un motivo De continuas discusiones Mil llantos Peleas Separación total Eres tu Eres tu Un deseo Momentáneo y pasajero Un monumento Una bandera Una bandera De la soledad De la soledad De la soledad De la soledad Gracias por ver el video.